Ministerio del Interior La Unidad Aeropolicial de la Policía Nacional en todo el territorio También cumple una tarea de servicio social Con la finalidad de estimular a los grupos vulnerables Especialmente a las niñas y niños En diversas ocasiones se premia a los mejores estudiantes O también a las personas que realmente necesitan un estímulo La Policía Nacional cumple esa tarea Es una responsabilidad social que tenemos De ayudar a los grupos más vulnerables Tal como lo reza la constitución política de nuestro país De brindar toda la ayuda necesaria a los grupos vulnerables El día de hoy tenemos un sobrevuelo con niños Lo cual nos llena de mucho orgullo y mucha emoción Poder compartir y sobre todo poder dar un momento de alegría Sano esparcimiento a los niños que realmente necesitan El apoyo de todos los organismos públicos y privados Los niños hoy se han sentido contentos, felices al cumplir su sueño De ver la ciudad, nos han contado de que han visto sus escuelas Nos han contado que les dirán al resto de sus compañeritos Se han sentido felices Es grato para el Ministerio del Interior y Policía Nacional Regalar una sonrisa a quienes más los necesitan Nosotros como Policía Nacional estamos precautelando la seguridad de todos y cada uno de ustedes Y también creando estos lazos de seguridad con la finalidad De que se confíe en su Policía Nacional ¿Qué tal te pareció amiguito este sobrevuelo en el aeropolicial? Me pareció muy lindo, pude conocer desde arriba toda la ciudad de Cuenca Pude ver mi casa desde ahí ¿Qué tal te pareció el sobrevuelo en el helicóptero amiguito? Muy bien, como vi las cosas de las casas de Cuenca ¿Y estuvo muy bonito? Sí ¿Qué es lo que más te gustó? De lo que cuando volé Nosotros en el hogar asistimos a los niños que tienen cáncer Entonces se alberga a los niños en el hogar de MAUS Y se les ha pedido a la policía con muy buena voluntad de ellos Que nos están ayudando para tener esta experiencia hermosa de los niños Y realmente agradecidos con ellos porque les hace la vida alegre a los niños Una experiencia como esta no hay cualquier día El Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional Dentro de la responsabilidad social ha realizado este vuelo con los niños que tienen este problema Y lo que nosotros hemos tratado es de disiparles un poco la mente en esta mañana Las puertas están abiertas para todas las fundaciones La policía siempre ayuda a todas las fundaciones y a la sociedad en general Ministerio del Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!